¿Qué es el Poblado? La fosa está rellena, no tiene otra explicación, están todos los muertos, 11 cráneos han aparecido hasta el momento, están vertidos directamente, desde una zona superior, seguramente desde allí, hicieron un agujero en el suelo, en la propia tierra negra, y fueron echando los cuerpos. Bueno, hemos visto en el vídeo, corto pero contundente, hemos visto cómo el arqueólogo Antonio Crespo nos está describiendo lo que apareció justo al ladito mismo del quinto foso, aquí, quinto foso. Y bueno, vemos que es una fosa común, una fosa común donde se han tirado los restos óseos amontonados todos, no hay orden anatómico, no hay ofrendas, no hay este facto de ofrendas, nada, está claro que no es una sepultura, sino un vertido de huesos amontonado, una fosa común, son individuos de distintos tipos de individuos, aparentemente todos jóvenes y adultos, o sea, los niños. Estando esta fosa común justo al lado de un foso defensivo, la primera teoría que debe primar, pero creo que ni siquiera la consideran, es la de que son los restos de los perdedores de una batalla, los que perdieron en una batalla. No sabemos si esos que perdieron en esa batalla y que fueron tirados ahí en esa fosa común son los nativos de Maroquies Bajos, los que estaban cuidando, defendiendo su ciudad. O si son los restos de los que intentaron invadirla, que con toda seguridad no podrían ser otros que la gente del vaso de Campaniforme, Ancestria Estepalia. Esa gente de Ancestria Estepalia que viene conquistando a toda Europa, dominando a todas las élites masculinas que habían antes, arrasaban prácticamente con casi todos los hombres, se cagaban con las mujeres, obviamente las conservaban para garantizar su procreación. Y bueno, no sabemos si esos restos que están ahí son de esta gente de Ancestria Estepalia que pierde ante la resistencia de los indígenas que están defendiendo la ciudad, de los nativos de aquí de toda la vida, que habían construido esa maravillosa ciudad concéntrica, o si son restos de los que estaban en la ciudad, de los nativos de la ciudad que perdieron en esa batalla. Porque esta gente de Ancestria Estepalia, los que llegan en esta época precisamente ya como cultura del vaso Campaniforme, eran guerreros feroces. Venían a caballo, que los de aquí todavía no lo tenían, y encima con hachas de bronce muy potentes, muy fuertes. Eran gente que desde pequeños estaban entrenados en las artes marciales, eran las artes de la guerra. Eran culturas absolutamente guerreras. Los de aquí eran más pacíficos. Incluso apenas no había prácticamente ni una diferenciación clara de clases. Los estudios demuestran que en Marroqués Bajo, toda esta ciudad concéntrica que veis con ese color azul que son los fosos de agua, parece que no había tanta diferenciación de clases. No está muy claro. Las tumbas solían ser colectivas, el nivel de ajuar es más o menos el mismo en casi todos. No se ve que eran de diferencias por cartas o clases. Eran gente sin duda bastante más pacífica. Sin embargo, justo sobre esta fecha, desde el 4.500 más o menos, que es cuando empiezan a llegar en la península ibérica estos feroces guerreros de Ancestria Estepalia, pues fortifican todo el cuarto foso y toda esta parte del quinto foso, que no llega a ser un círculo completo, sino la parte que realmente necesitaban fortalecer. Porque por toda esta zona tenían una serie de abruptas caídas que era muy difícil entrar por esos lados. Solo fortalecen la parte, digamos, más débil, por la que podrían ser atacados e invadidos. Llegan a ser aproximadamente unos 120 bastiones lastimados solamente en este foso. Sumándole a este por la longitud y comparando con este, podríamos estar hablando de 300 o 400 bastiones. No hay parangón. O sea, no hay parangón. En ese momento, en toda Europa, en toda Europa y en todo el Mediterráneo, no existe ninguna ciudad concéntrica, ni concéntrica, ni rectangular, que tenga tanta cantidad de bastiones. Un sistema defensivo tan complicado, además combinado con fosos, canalizaciones, etc. No hay solo el bastión como tal. Murallas de adobe, murallas de piedra, a veces dobles lienzos de muralla. Un sistema muy complejo de fortificación. ¿A quién temían tanto que tuvieron que hacer eso? Bueno, pues en ese momento los únicos que están entrando en la Península Ibérica, después de haber arrasado a medio Europa, por lo menos toda Centro Europa y Europa Occidental, incluida la Isla Británica, son esta gente del vaso campaniforme oriental, que le llaman, no del vaso campaniforme occidental, que es el que surge en la Península Ibérica siglos antes, sino del vaso campaniforme oriental que surge en Centro Europa, y después surge precisamente de gente con ancestría esteparia que venían de las estepas hace siglos antes, y estos descendientes, porque no son los mismos esteparios, obviamente son sus descendientes, ya había pasado varios siglos, de alguna manera adoptan la cultura del vaso campaniforme occidental y crean una nueva cultura del vaso campaniforme, la que se llama campaniforme oriental, a veces se llama también campaniforme centroeuropeo o campaniforme germánico. Y esta gente son los que ya terminan todo este proceso de ocupación, de dominación, porque sin ninguna duda es dominación, porque van matando a casi todas las élites masculinas y respetando solo las mujeres, obviamente las necesitaban, tontos no eran, lo único que varones aquí es solo nosotros, no queremos más ningún tipo de varón, entonces iban eliminando prácticamente a todos los linajes masculinos, a tal punto que llegaron durante varios siglos, 400, 500 años más o menos, prácticamente ellos eran el único linaje masculino que había en todo el occidente de Europa. Después se ve como un rebrote, sobre todo en la Península Ibérica, donde no exterminaron a todos los linajes masculinos al completo, y se ve precisamente alrededor de 4.500, o sea, hace 4.500 años, sobre 2.500 entran en la Península Ibérica, 500 años después más o menos, se empieza a ver de nuevo que empiezan a aparecer en el registro arqueológico, antropológico, en los huesos de sitios de la Península Ibérica, de la Edad de Bronce sobre todo ya, empezamos a ver otra vez de nuevo algunos, en pequeños porcentajes, de los linajes que habían antes, que se creía que habían sido exterminados por completo por los descendientes de los estepalios, que son todos R1B, R1B, y sublinajes de R1B. Y aquí estaban cuando ellos llegaron I2, I2, A2, G2, F, hay algo de F también, de H muy poquito, y de C también un poco, pero fundamentalmente eran I2 y G2. G2, que había venido en época neolítica, había venido de las regiones de creciente fértil, o sea, todas las zonas que es Anatolia, Siria, Palestina, Israel, de todas esas zonas, mundos semitas también, y se había adaptado aquí, estaba conviviendo muy bien, al parecer pacíficamente, con los que estaban aquí en la época del neolítico, ya de principio neolítico, y que ya estaban realmente desde el mesolítico y desde finales del paleolítico, que eran los verdaderos constructores, o los que inician las construcciones de megalito, que son la gente de I2, no I1, que son los de la isla británica, I2, y sobre todo I2, A2. Esa era la gente que había aquí, esos eran los hombres, los linajes, había varios linajes, pero los principales eran el I2 y el G2. Esos reaparecen, después de unos 400 o 500 años, de llegar hacia el 2500 a.C., que es cuando se fortifica todo esto, ¿está claro? O sea, esa enorme fortificación, sólo puede responder, a la llegada, de esos invasores de ancestría esteparia, de esos hijos de R1B, de los cuales, descendemos casi todos los españoles, la mayoría, probablemente yo también, no me he hecho el test, pero muy probablemente, la mayoría de los españoles, descendemos de esa gente, que viene de las estepas, de las zonas que habitualmente han sido habitadas durante miles de años, por los llamados pueblos túrquicos, ¿no? De ahí descendemos casi todos, la mayoría de los varones de hoy en día. Pero también hay un pequeño porcentaje, no muy grande, de varones que descienden, que descienden directamente de los indígenas, de los que habían construido esa ciudad, que vivían ahí, antes de ponerse a fortificar, los fundadores de esa enorme ciudad, concentría, que eran descendientes, del neolítico, y del mesolítico, de los indígenas que estamos aquí, desde por lo menos, el mesolítico. Ya van más de mil, dos mil, tres mil años, en la península ibérica. Bien, en ese foso están los perdedores, los que perdieron esa batalla, y la cuestión es, que ya sean restos, de los esteparios, de los cuales descendemos, la mayoría de los españoles, o ya bien sean restos, de los hombres indígenas, de la ciudad, de los cuales descendemos, un pequeño porcentaje, de los españoles, sin la menor duda, son ancestros nuestros, de hace cuatro mil, quinientos años. O sea, es una fosa común, como la fosa común, de la época de la guerra civil, a la cual le llamamos, nuestra memoria histórica, esta es nuestra memoria prehistórica. Son casi cinco mil años. Entonces, ¿por qué esta memoria prehistórica, o histórica también, no merece ningún respeto? ¿Por qué esta sí no importa? Le podemos construir encima, incluso, algo tan contradictorio, como es un conservatorio de música, donde la gente va a estar alegre, cantando, bailando, festejando ahí, porque eso es lo que es, un conservatorio de música, no es un lugar de aburrimiento, no es un lugar para, para estar de luto, o yo que sé, no es una iglesia, no es un, no, no es un lugar de música, de alegría, aparentemente es muy bonito, quizás incluso hasta los muertos les gustaría más eso, no sé, pero no es lo que procede, si es un lugar, que está recordando un hecho trágico, donde murieron un montón de personas, que son nuestros ancestros, merecen un respeto, y ese respeto mínimo, significa haber puesto en lugar eso, como un monumento histórico, solemne, donde se conmemora, la muerte, de un montón de gente, bien sea defendiendo la ciudad, o la muerte de los que intentaron atacar la ciudad, como quiera que sea, ancestros nuestros, una memoria histórica, también, solo que en este caso, es una memoria prehistórica, porque tiene 4.500 años, no merecen ellos el mismo respeto, que le damos a la memoria histórica reciente, de las fosas comunes de la guerra civil, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? Son nuestros ancestros igualmente, aunque sean nuestros retas de abuelos, pero son nuestros ancestros, merecen el mismo respeto, y si hay un mínimo de dignidad, pero de dignidad, en cualquier político de Jaén, en cualquier funcionario, en cualquier arqueólogo, si hay un solo mínimo de dignidad, y de respeto, hacia nuestros ancestros, hacia sus ancestros, deberían parar inmediatamente esta obra, ya de una vez, antes de que siga destruyendo, más y más y más, porque aunque dejen el bastión para que se vea, o debajo de un cristal, da igual, se están cargando todo lo que está al lado, que es sitio arqueológico igual, y toda esa área, todo ese recinto que está acercado, delimitado por una cerca, todo ese recinto, debería considerarse un lugar sagrado, intocable, ponerlo en valor, para que todo el mundo lo visite, del mundo entero, como una memoria histórica, en este caso prehistórica, de los descendientes, de todos los descendientes, de esa gente que murió ahí, solo, con una pizca nada más, de respeto, por nuestros antepasados, se podría detener esto, empezando, y lo digo seriamente, empezando, por los arqueólogos, porque la labor de un arqueólogo, no es solo excavar porque me pagan, y excavar para rescatar un sitio, y ya está, no, la labor de un arqueólogo, también es ser policía, guardián, soldado, guerrero, lo que haga falta, para proteger el sitio arqueológico, un arqueólogo, no es un simple excavador, un arqueólogo, tiene que ser el guardián número uno, de lo que aparece, en un yacimiento arqueológico, no puede coger y mirar para otro lado, meter la cabeza, como el avestruz debajo de la tierra, lavarse las manos, ah no, ese es el problema mío, ese es el problema de la junta, ese es el problema de no sé quién, no sé cuánto, yo una máquina, lo escabé, lo investigué, ya está, ya yo cumplí, no, el arqueólogo, tiene que convertirse, en el primer guardián, que tiene que enfrentarse, y ponerse delante de las máquinas, si hace falta, para que las máquinas no pasen por ahí, yo sé que parece que es tarde, parece que es tarde, porque ya están las máquinas ahí, ya están, ya están, ya han arrasado todo aquello, prácticamente, desde aquello está aplanado, y ya están las máquinas ahí, ya empiezan las obras de verdad, y ya pronto vamos a empezar a ver toneladas y toneladas de cemento que van creciendo, y se va haciendo el edificio, parece que es tarde, pero quizás no sea del todo tarde, porque tal y como está ahora mismo, en el proceso que está ahora mismo, si esto se detiene, se puede rápidamente revertir todo eso, y convertirse en un parque arqueológico, pero no como parque de diversión, sino más bien, en un monumento, funerario, de respeto, y de solemnidad, para que nunca se pierda, esa memoria histórica, que es prehistórica, porque ya tiene 4.500 años de antigüedad, de esa batalla, o de lo que sea, que provocó, que un montón de seres humanos, fueran amontonados ahí, eso no se puede explicar de otra manera, eso no se le puede dar la vuelta, diciendo que son, que se limpiaron tumbas, y se tiraron ahí, porque no, en la antigüedad no se trataba así, esa gente se respetaba mucho, ellos mismos, sus propios cadáveres, y sus propios muertos, y no harían una cosa así, no vaciarían una tumba, y tirarían todos los muertos, como quieran, así tiran una fosa común, como basura, ¿para qué? para reutilizar otra vez la tumba, y enterrar a otros, no, si eso lo hace alguien, es un enemigo, pero no son los mismos habitantes, y quien quiera que haya hecho eso, da igual, está tirando muertos, en una fosa común, de una manera absolutamente despreciativa, por lo tanto, es un acontecimiento trágico, sobre nuestro pasado, pero como está al lado de un foso, de un foso fuertemente defensivo, la mejor teoría que hay, es la de una batalla, no hay antecedentes de esto, no aparece por ningún otro lado, algo así, en ese periodo, no hay, es único en Europa, podrían estar viniendo a universidades del mundo entero, investigar eso, vendrían visitantes del mundo entero, que eso es importante también para Jaén, pero sobre todo, lo más importante, es que merecen, ese sitio, con esos huesos, y esos individuos que aparecieron ahí, merece ser recordado, como una memoria histórica, de nuestro pasado, merecen respeto, un mínimo, de respeto, y no que se construya, un conservatorio encima, ahí lo dejo, yo no puedo hacer más, hicimos hasta un documental, dirigido por uno de los más grandes directores, que ha tenido la historia de la humanidad, que es Jim Cameron, el documental ya lleva 500 millones de audiencias a nivel mundial, es increíble, y sigue creciendo, y sigue creciendo la audiencia, y ni aún así, hemos podido detener que las máquinas paren, y sigan, y sigue la obsesión esta, por construir y construir, porque sigue el dinero, el dinero, la avaricia, la avaricia por el dinero, porque todo eso es avaricia por el dinero, aunque lo disfrazen, de que son cosas que necesita el pueblo, no, mentira, detrás de todo eso, hay un montón de dinero, que va para los bolsillos, en medio de unas cuantas personas, en fin, yo he estado callado por un tiempo, por una cuestión, que bueno, espero que algún día pueda hablarla, de momento no puedo hablar, pero ya no puedo seguir mordiéndome más en la boca, me la he mordido mucho hasta que me he sangrado, no puedo, no puedo porque a fin de cuentas, me he dado cuenta que haga lo que haga, aquello que he tratado de evitar, puedo correr siempre en cualquier momento, por lo menos en los próximos nueve años, seguro que puedo correr en cualquier momento, la gente que es poderosa, es poderosa, y puede hacer lo que quiera, así que yo no me aguanto más, y a partir de ahora, voy a hablar con más contundencia todavía, que lo que he hablado hoy, y bueno, si me quieren expulsar de este país, si me quieren pegar un tiro, no sé, lo que sea, que lo hagan, da igual, ya me da absolutamente igual, voy a cumplir 55 años, creo que he hecho muchas cosas en esta vida importantes, he dejado huella, y ya me da absolutamente igual, lo que puedan hacer conmigo, ojalá que como suele, como dice el refrán, que la sangre no llegue arriba, por supuesto, porque me gustaría, seguir descubriendo más cosas, y compartiendo más cosas con vosotros, un abrazo amigos, espero que hagáis algo, por ayudar, a detener esta locura, hasta pronto, Buenos días, mi pregunta es, los huesos de uno, la memoria histórica, y los huesos de otro, ya no son memoria histórica, ¿dónde está la barra de Madrid? Si hay unos huesos, de unos familiares, de hace más de 4.000 años, no se tiene que investigar, como hacen los huesos del franquismo. Sí, Tony, tu reflexión es correcta, además, fíjate que hasta el símil, el símil, más idéntico, más que la redundancia, por la palabra símil, no podría ser, porque precisamente, son unos muertos, un montón de muertos, que están tirados, en una fosa común, amontonados, o sea, que está claro, clarísimo, que fueron, que son los que perdieron, en una batalla, y lo que no sabemos todavía, si son los que habitaban, en Marroquía, abajo, que se defendieron, y perdieron, ante el avance, de estos esteparios, del vaso campaniforme, que son los que vienen, y ya se apoderan, de casi todo occidente, y de toda la península ibérica, y de los cuales, descendemos, la mayoría de los varones, que hoy en día, en la península ibérica, ojo con eso, entonces no sabemos, si son esos, que vinieron a atacar, los que perdieron, y están en esa fosa común, tirados, o los que vivían, en Marroquía y Bajo, desde miles de años antes, que eran los verdaderos, digamos, indígenas, con nativas, que perdieron, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, están tirados, ahí en una fosa común, esos que perdieron, amontonados, al lado del mismo foso, el mismo foso, donde están los bastiones, y la batalla, en el lado exterior, claro, y da igual, que sean, los que perdieron, o los que ganaron, todos los guillenenses, y todos los de Andalucía, y todos los de la península ibérica, por lo menos, prácticamente, todos los que viven, o han vivido, desde sus, ancestros, no sabemos hasta dónde, nietos, abuelos, bisabuelos, desde donde vengan, hace miles de años, que han vivido, más o menos, ahí, en los alrededores de Andalucía, todos, seguro que tienen algo, algún gen, algo de herencia, de uno de esos, huesos que están ahí, da igual, si son de los que se quedaron, como de los que vinieron, o sea, de los que estaban, como de los que vinieron, porque después que, que pasó toda esa batalla, y toda esa guerra, y esa gente, de los esteparios, dominaron, ellos dominaron, en la mayor parte, de la genética, de los varones, pero todavía, seguían quedando varones, de los de antes, que todavía existen hoy, en los genes de los españoles, que es decir, los españoles de hoy en día, somos descendientes, mayoritariamente, de esos esteparios, del vaso campaniforme, que eran muy bélicos, muy guerreros, con hechas de bronce, y caballos, y tal, que conquistaron a casi toda la península ibérica, y en este caso, combatieron ahí, en Marroquía Bajo, y esta sería la primera prueba, evidencia arqueológica de eso, de lo que ya, es algo que se sabe, pero no teníamos pruebas, ahí está la prueba, ¿no? la mayoría de los españoles, descendemos de eso, de una mezcla mayoritaria, de esa gente, que fueron los vencedores, pero también, de los que perdieron, que vivían aquí, desde miles de años antes, de que llegaran ellos, de esos también, tenemos una mezcla genética, en menor proporción, un 5%, un 10%, en algunas personas, pero está todavía, quiere decir, que como quiera que lo miremos, son ancestros nuestros, ancestros nuestros, tirados de una fosa común, por una batalla, por una guerra, casi que era civil también, ¿no? El mejor símil imposible, lo único, que esta memoria histórica, tiene casi 5.000 años de antigüedad, nic lugar que nos atrima, en un ningún cambio sustentador, y una intoleración, y una Logic получadora. Y una otra religiosa,